Un empleo, una ilusión. Este es el lema del programa de acción contra el hambre que ha formado a 22 jóvenes para facilitar su inclusión sociolaboral. Vives Emplea Pamplona arrancó en julio para dotar de habilidades y herramientas sociolaborales a jóvenes en riesgo de exclusión social. Y lo que ha demostrado en estos meses es que el apoyo anímico, la orientación laboral e incluso vital es la mejor herramienta inclusiva. Joana Herrera, de 25 años, no tenía definidos sus objetivos. Lo único que tenía claro era su imposibilidad de hablar en público. Y ahora, mírenla. He conseguido controlar mis nervios en una entrevista de trabajo. Gracias a las competencias que he trabajado durante todo el proyecto. He aumentado mis posibilidades de encontrar un empleo. Sé que soy una buena trabajadora y tengo mucho que ofrecer. He descubierto que hay gente buena que hace que saquemos lo mejor de nosotros mismos. Y he aprendido a pedir ayuda y a darla a quien lo necesita. Probó con la hostelería y con la limpieza, pero su ilusión es la de trabajar con niños. Porque si hay algo que ha logrado este programa es tejer una red de ilusiones. El primer paso para hacer un sueño realidad. Yo ahorita mismo estoy haciendo prácticas hostelería y es lo que me gustaría hacer en un futuro, ser un gran chef y llegar muy alto. Poco a poco he ido retomando mis estudios, que es lo más importante. Yo creo que estudio es algo básico y que se debe hacer. Y por eso eso me ha ayudado a creer en mí mismo. Carlos realiza prácticas en el restaurante Baluarte, sin renunciar a seguir formándose. Terreno abonado también por Acción contra el Hambre. Han llegado muy desanimados, no encontraban empleo, en muchos casos llevaban una mochila bastante grande. Tenían situaciones complicadas y luego además no tenían experiencia, no tenían formación. Y bueno, pues gracias al proyecto la verdad que sobre todo ha habido un cambio en ellos como personas. Han creído más en sí mismos, han aumentado sus competencias y en muchísimos casos han retomado estudios. Y bueno, ya veis, un 80% de inserciones, es decir, que la mayoría están trabajando. Hoy pone punto y final esta primera experiencia en Navarra. Aunque visto los resultados, no será la última. Estella será su próxima parada.